Música Música Bueno, mi nombre es Soledad Yapura, soy licenciada en educación, investigadora educativa en la Universidad General Sarmiento, docente ad honorem en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y además soy activista y militante del Movimiento de Mujeres, de la agrupación Las Rojas y del Nuevo Más. Me presento como precandidata a intendenta porque como vecina de Moreno, yo nací y me crié en el barrio Lomas de Mariló, y a través de los años viví las diferentes gestiones de los intendentes, los cuales considero que han desfavorecido y no han atendido los reclamos de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Música Y como estudiante y graduada de una universidad pública, considero que las casas de estudio son fundamentales en la formación de la juventud para poder colaborar y salir, digamos, a nuestras inserciones laborales y poder aportar, digamos, al crecimiento de nuestros municipios, ¿no? También me parece que formar en un pensamiento crítico hace que los jóvenes cuestionemos esta realidad, la cual podemos ver que en la actualidad la juventud está muy disconforme con el sistema actual, con el sistema capitalista, que expulsa y que nos condena a la precarización de la mayoría de los jóvenes, sobre todo acá en Moreno, ¿no? Bueno, Moreno es un municipio signado completamente por la desigualdad, donde vivimos en barrios completamente devastados, donde tenemos, no accedemos a la salud pública y nuestras instituciones educativas se caen a pedazos, y es por eso que nuestro eje de campaña se basa en impuestos progresivos a los grandes empresarios y propietarios de la zona para poder llevar adelante un plan integral de obras públicas. Y también reafirmamos nuestro compromiso por la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral en las instituciones educativas y nuestro compromiso en la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, nuestra mirada precisamente es esta, poder poner en pie nuestras candidaturas para las necesidades de las mujeres, de los trabajadores y la juventud, pero que no queda solamente en esta campaña, ¿no? Nosotros militamos día a día para poder transformar el mundo, porque consideramos que así como está, que hay que cambiarlo todo, nosotros somos, las rojas somos feministas, socialistas, es decir, que estamos en contra de cualquier forma de explotación y trabajamos día a día y militamos día a día para poder, digamos, llevar adelante nuestro programa y también, ¿no? Sobre todo pensando a largo plazo, como bien decían ustedes, pensando en poder transformar el mundo y transformar todas las condiciones de explotación para poder realmente los trabajadores, las mujeres y la juventud ser protagonistas y tomar el poder en nuestras manos, ¿no? Lo que significa poder tomar el poder es esto, ¿no? De poder transformar las condiciones en las cuales vivimos. Bueno, nosotros proponemos un impuesto progresivo a los grandes empresarios y propietarios de la zona para poder poner en pie un plan integral de obras públicas que ponga el eje también en financiar, sobre todo, infraestructura de los centros educativos y de salud, para también, por otro lado, poder fomentar fuentes de trabajo, fuentes de empleo, para poder terminar con la precarización laboral y con la desocupación. Y, por otro lado, también el financiamiento de, bueno, esto que decimos, ¿no? De la educación, la importancia de poner en pie nuestras instituciones educativas, como hemos visto también en la actualidad. Acá en Moreno, las escuelas, nos estamos formando, los jóvenes se están formando, digamos, bajo condiciones completamente precarias, sin calefacción y nos parece que también estos impuestos progresivos a los grandes empresarios tienen que estar en pie precisamente para atender las necesidades reales de los vecinos y vecinas de Moreno. Nada, los invito a que a todos los vecinos y vecinas de Moreno que nos acompañen en estas PASO para poder estar en octubre, que puedan apoyar nuestras candidaturas que están formadas por trabajadores de la educación, de la salud, del movimiento obrero, del movimiento de mujeres y nos invitamos fuertemente a acompañarnos en esta campaña y a sumarse. Gracias por ver el video.